¡Aplausos! 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 ¡Porque está apagado! ¡Nuestros queridísimos! ¡Aplausos! ¡Es la repita! ¡Aplausos! ¡Viene la Copa de Blantes! ¡Aplausos! ¡La Copa está en frente de todos los jugadores! ¡Despierta la Copa! ¡Y se definimos como fuerte grito! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 del público, pero les vamos a pedir cinco minutos, les pedimos cinco minutos de su atención para honrar a nuestro turbanista y a nuestro director técnico, para honrar al legislador técnico, y por favor a todos. De la mano de nuestro presidente municipal, ahora sí tenemos dos idiomas, dos policías, muy parecido a todos por haber ayudado a nuestra compañera. Muy buenas tardes, vengan todos los presentes, a nombre del 20 de justamiento de la ciudad de Tijuana, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Relaciones Públicas, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de los campeones de la febrera 2012, el fútbol mexicano, los tijuana, ya no lo pide. ¡Aplausos! 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 Esta tarde nos acompañan con parte de nuestro lado, presidio, el licenciado Carlos Justo y el presidente municipal de Casión believe no, creo que la始oure de Cristinía Ciquvaaña. ¡Aplausos! 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 director técnico de Juzgo, que no ha dicho todo. Gracias también a la vicepresidenta del Estado Federal que se pone responsable al presidente municipal Culpo. También nos acompañó todo su licor, cita Roberto Benzones Rivera, secretario general de gobierno municipal. También está con nosotros, directora de Juzgo, la licenciada López, y la licenciada y la licenciada con el lado de la secretaria de educación pública turística. Muchas gracias a cada uno de sus acompañantes, a cada uno de los profesores que se encuentran con nosotros conviviendo y apuntando esta crisis. A continuación, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento muy especial. Sin embargo, antes, quisiéramos escuchar unas palabras de ciudadano Jorge Alberto López, con el himno avéndol. ¡Bien! 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 No quiero, no quiero, no quiero. No, no, no. Muchas gracias. En nombre mío, en nombre de todo el planteamiento, agradecerle por toda la porda. Este truco lo queremos para pegar ustedes, porque se comparten por la piel de oro. Esperemos cuando comienzas y querimos vemos más. ¡Muchas gracias! ¡De arriba, Tijuana! a continuación, vamos a hacer la entrega muy especial de FTC, los dentes del 20 en manos, el licenciado Carlos González Machirchudo, presidente municipal de Tijuana, que le entrega a Cruz Tijuana, Cholos Cuicles de Caliente, un fuerte aplauso para esta presión. Muchísimas felicidades, ahora voy a pedir a nuestro presidente municipal, el licenciado Carlos González Machirchudo, que pase aquí al frente del micrófono, que nos tiene un mensaje muy especial, sin embargo, por otro lado, antes de que hagan nuestro presidente municipal, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento también muy especial, voy a dar lectura de lo que es la leyenda que viene a un lado de esta fotografía, que se hace entrega a Jorge Santiriz. El 20 Ayuntamiento de Tijuana se une a la celebración de los Cholos Picos, por su merecido triunfo, va a su ganar campeones en el torneo de 2012 de la Liga México, gracias a su pasión y negra, con una razón muy especial y orgullo de la ciudad, y un ejemplo para las culturas en el asigno. Felicidades a los dos más canchones, presidente municipal de Tijuana. Un fuerte aplauso, por recibir este bonito reconocimiento. Un fuerte aplauso, por recibir este bonito reconocimiento. un fuerte aplauso, por lección a todos, por recibir este lindo reconocimiento. Un fuerte aplauso, por recibir este tema. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por recibir este tema, por recibir este reunion. y la educación de todos los sacrificios de otros excelentes colaboradores de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad. Quiero presentar muchas gracias a todos los que nos han hecho en la ciudad de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.